¡Vamos, Códulo B! ¡Vamos a realizar el corte del trigo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Esa canción! ¡Vuelve! ¡Tu cama, tu casa, tu club, tu perro te está esperando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llevar el trigo... ¡Hacia la era de Yarunga! ¡Gracias! 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 ¡Ya son las 4 de la tarde! ¡Vamos a vender el trigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!